Hoy veremos cómo hacer que un objeto siga una ruta dentro de Unreal Engine 5. Bueno, pues muy buenas a todos y a todas en un nuevo vídeo en el canal de Oriz Canal y donde vamos a ver cómo hacer que ese objeto, o un objeto que queramos, pues siga una spline, una rutilla, ¿no? Una path, a través de lo que sería nuestro Unreal. En este caso tengo el mapa, la plantilla de tercera persona, pero podéis hacerlo con cualquiera, no tendríais que tener ningún problema. Entonces lo primero que vamos a hacer, para tener las cosas ordenadas, voy a crearme aquí en Conten, con clic derecho, una nueva carpeta que voy a llamar VPs de Blueprints y aquí dentro vamos a empezar a crear lo que sería la spline, la rutilla, para poder configurarla y ponerla directamente en nuestro mapa. Entonces para eso hacemos clic derecho, Blueprint Class y hacemos un Blueprint Class de tipo Actor. A este le voy a llamar Path, por ejemplo, de ruta en inglés, y lo abro y el único componente que vamos a tener que añadir aquí arriba a la izquierda es uno que se llama Spline. Como veis aquí tenemos varios, pues sería el de abajo del todo, este de aquí. Como veis aquí hay un puntito, etc. Esto ahora lo compilamos y lo guardamos y directamente este path es el que nosotros ya podemos configurar para hacer la ruta que nosotros queramos. Como veis aquí tenemos un punto y si queremos crear más puntos en esta path, pues simplemente hacemos clic derecho, por ejemplo, y le damos a Duplicate Spline Point. No es que hacer eso si movemos aquí el gizmo, como veis ya tenemos otro punto y podemos configurar para crear nuestra ruta. Por ejemplo, hago otra vez clic derecho, también lo duplico. Cosa importante es que si seleccionáis cualquiera de los puntos os salen como una especie de línea con otros dos puntos que sirven para mover y configurar el tema de la curvatura. ¿Veis? En este caso. También podéis acercarlo o alejarlo para que quede mucho más amplio o abierto y pues os deja configurar como la spline de una manera que está bastante guachí. Entonces voy a crear aquí yo una rutilla bastante sencillita, no debería ser muy complicado. Y ahora volvemos. Aquí cuando estéis por el final lo que podéis hacer es intentar ajustarlo aquí un poco, como queráis, para que cuadre con el último, con el primer punto. ¿Vale? Podéis dejarlo más o menos como en el mismo sitio para que luego pues la ruta quede más o menos decente cuando termine de llegar aquí nuestro objeto. Pero bueno, imaginad que esta es nuestra rutilla. Aquí es un poco fea la verdad, parece aquí un poco un churro. Pero bueno, nos va a servir. Y ahora vamos a crear el actor que va a seguir a través de esta spline. Para eso hacemos clic derecho en nuestra carpeta de Blueprints, Blueprint Class, y creamos un actor. En este caso yo creo un actor, si no, voy a llamarle actor. Pero podréis utilizar un personaje, podréis utilizar cualquier cosa que queráis. En mi caso pues simplemente voy a añadir un static mesh. Vamos aquí a static, podemos añadir una esfera. Y esto voy a subirlo un poco hacia arriba, para que quede encima de lo que sería nuestro mapa. Y este va a ser, por así decirlo, el actor que va a seguir pues la ruta. En este caso podéis poner aquí el actor. Y podéis copiarle a lo mejor el primer punto de vuestra ruta. Que está por aquí. Podéis aquí copiar los valores a la derecha. Clic derecho, copy. Y se lo pegáis a vuestro actor, por ejemplo. Y se pondría justamente en ese punto. Y ahora vamos a hacer la programación a través de Blueprints. Para que nuestro actor pues siga esta spline tranquilamente. Para eso nos vamos a ir a nuestro apartado del actor. Aquí a nuestro Blueprint. Y en el Event Graph, aquí lo que vamos a hacer es, primero, sacar un nodo en el BeginPlay de Get After of Class. Y aquí vamos a buscar el After of Class de lo que sería nuestra path. Como veis, ahí me sale directamente. Tenemos que buscar este tipo de Blueprint. Ahí está. Una vez que hemos hecho eso, vamos a darle al clic derecho, Promote to Variable. Y de esta manera guardamos la path que consigamos. Puedo poner aquí el nombre de path. Listo. Una vez hecho esto, vamos a crear un Custom Event. Aquí. Que podemos llamar MoveAlonPath. Así. Y aquí, después de setear nuestra variable, pues llamamos a este Custom Event. MoveAlonPath. Y aquí vamos a hacer todo el tema de la gestión para que nuestro actor se mueva a través de la spline. Entonces, una vez que ya tenemos esto, vamos a crear un Timeline. Aquí vamos a buscar Timeline. Aquí, Add Timeline. Le voy a poner el nombre de Timeline. Y el Timeline nos va a permitir que, a través de aquí el track, añadir un Float, vamos a poder añadir unos valores para que nuestro actor vaya más o menos rápido con respecto a lo que sería la spline. Desde el primer momento vamos a crear como una especie de puntos aquí, unas claves, ¿vale? Que vamos a poner en el 0, 0. Y luego podemos modificar la longitud de lo que sería este Timeline, pues para que luego tarde más o menos en realizar esa spline. Pero bueno, desde el primer momento vamos a poner los valores por defecto un poco, que sería aquí 5 y 1. Entonces pasamos, por así decirlo, de 0 a 0 a otra clave que tengo, pues en el... De hecho, esta la tengo que poner en el 0, 0. Aquí, la de la izquierda. A ver... 0, 0. Ahí, que no se me pone. Y luego la otra, pues la tenemos en lo que sería el tiempo 5 y valor 1. Hay que ponerlo. Ahí estaría. Una vez que hemos hecho esto, podemos ir al Event Graph. Y ahora vamos a lerpear, vamos a buscar un valor de lerp aquí. Y vamos a pasarle el alfa a nuestro NewTrack, que podríamos haberle puesto un nombre aquí. Pero bueno, voy a ponérselo de hecho. Ahí está. Y de este modo, lo que vamos a hacer es que a través de cierto tiempo, un lerpeo lo que hace es, si me pongo ya aquí, dice que, pues interpola entre un valor A y otro B, con respecto al alfa que le pasemos. Entonces, pues irá más o menos rápido, dependiendo del alfa que le venga por este apartado. Entonces, lo que vamos a conseguir ahora es sacar la path, y vamos a buscar el GetSplineLed, para sacar la distancia de lo que sería nuestra... Bueno, la longitud de lo que sería nuestra spline. Y esto se lo ponemos en la B. Entonces, dependiendo del Timeline, pues irá más o menos rápido nuestro objeto a través de la longitud de nuestra spline. Ahora, lo que necesitamos sacar a partir de la spline es GetTransformAtDistanceAloneSpline. Aquí, este de aquí que tenemos. Podemos copiar esto, por ejemplo, a ponerlos aquí a la derecha. Sin problema. Y cosa importante aquí es que vamos a pasarle la distancia aquí, y vamos a poner el CoordinateSpace a World. Y ahora lo que tenemos que hacer es simplemente decirle a nuestro actor que se vaya cambiando su localización, bueno, su location and rotation, con respecto a lo que sería la spline. Por tanto, pillamos el valor este de return, le hacemos con clic derecho SplitStruiseSpin, y aquí simplemente, pues lo que vamos a hacer es SetAfterLocation andRotation, como veis, aquí está. Y le pasamos el valor de location y el de rotation. ¿Cuándo se hace esto? Pues en el Update de lo que es el Timeline. Por tanto, esto se lo pasamos por aquí. Y, pues aquí en el Custamebe, pues lo ponemos en el Play. Y de esta manera, así de sencillo, pues conseguiríamos que nuestro actor fuese a través de lo que sería nuestra spline. ¿Que luego queremos que vaya más rápido? Pues ahora modificaremos el valor dentro del Timeline. Y si hacéis aquí Compile y guardamos, y volvemos a nuestro mapa, al darle al Play, como veis ahí, pues nuestra esfera va moviéndose a través de lo que sería esa spline. ¿Qué pasa? Que cuando llega aquí, como veis, se ha parado. A lo mejor esto lo queréis así. Podríais poder creerlo así. ¡Bum! Por cierto, si te está gustando el vídeo, recuerda darle a like, suscribirse y darle a la campanita para seguir aprendiendo sobre el desarrollo de videojuegos. Si no, lo que podéis hacer es, en el actor dentro del Timeline, podéis seleccionar aquí este iconito de loop, y entonces ya loopeará lo que sería, pues, nuestro actor a través de esta spline. Como veis, va tranquilamente por aquí, teniendo su rutilla, y cuando llega a este punto, pues vuelva a loopear. Y, pues, podría estarse así indefinidamente. ¿Qué queréis que vaya más rápido o más lento? Pues podría modificar el Timeline que tenemos aquí. En vez del Length 5, pues le puedo poner Length 15, y, pues, el Key que teníamos puesto en este punto, pues lo podemos poner en el tiempo 15, y si guardamos ahora y venimos al mapa, como veis, pues va muchísimo más lento. ¿Veis? Pues ahí va lentillo. ¿Qué pasa? Básicamente, pues tardaría 15 segundos, ¿no?, en hacer, pues, lo que sería la ruta esta concreta. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, en vez de poner en el 15, pues pongo esto en el 2, por ejemplo? Y ponemos que el Length es 2, pues, en este modo, pues, irá todo rápido. Como veis, 1, 2. 1, 2. Tarda como 2 segundos justo en hacer, pues, toda esta ruta. Entonces, de este modo, pues, podéis configurarlo como queráis para que vaya perfectamente vuestro objeto a través de lo que sería esta Spline. Como comento, en este caso tenemos un Static Mesh, pero podéis añadirle a lo mejor un jugador y ponerle una animación para que parezca que está corriendo o algo del estilo. Se puede hacer un montón de cosillas, como unas rutas de enemigos, etc. Así que, pues, de esta manera, ya sabéis cómo hacer que un objeto se mueva a través de un Spline. Así es por nada, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en los siguientes. Venga, a seguir dándole caña. ¡Gracias!